En el próximo episodio número 16 de Dubene, se revelarán nuevas verdades impactantes. En este episodio veremos que el hacker, quien se hace llamar el elefante blanco, busca poner a todos en contra para que se peleen, y ahora le tocó el turno a Ates y Kanat. Al analizar lo que está pasando todos entienden que lo que busca este hacker, en realidad, más que revelar la verdad de lo que pasa en el instituto, es que entre ellos peleen y paguen por sus pecados del pasado. Kanat, por su parte, cree haber descubierto quién es el elefante blanco, luego de que King descubriera el libro en su habitación. Y es que todo indica que se trata de Asís, quien está revelando los secretos y hace planes de venganza. Por otro lado, Derbys hablará con Risa y tratará de mantenerlo alejada de Zuna, buscando protegerla de todo lo que ella ha vivido. Alkanat creer descubrir la verdad sobre el hacker, buscará ayuda para poder detener a su hermano Asís. ¿Creen ustedes que Asís es el hacker y que podrán detenerlo a tiempo? ¿Estará Asís coordinado con Leila en su plan de venganza? Al final de este avance, los momentos de tensión aumentan, al no conocer qué planes tendrá ahora Asís quien reunirá a todos en el barco e irá a alta mar. No se pierdan este nuevo episodio este jueves 20 de octubre. Y para conocer nuevos avances sobre sus series turcas favoritas, visita nuestro canal de Terking Love Cities. Los esperamos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!